Cuando baila el capó El capóral, lejos, muy lejos de ti Cuando baila el capóral, lejos, muy lejos de ti Bellos momentos recuerdo de las cosas que viví Bellos momentos recuerdo de las cosas que viví Muchos amores de quién, todas llorando por mí Muchos amores de quién, todas llorando por mí Les dije que no me olviden porque regresaré Les dije que no me olviden porque regresaré Quizás tú te olvidarás, las otras me esperarán Y muy tarde llorarás, bailando el capóral Quizás tú te olvidarás, las otras me esperarán Y muy tarde llorarás, bailando el capóral Quizás tú te olvidarás, 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 bailando el capóral ¡Uh! 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 Cuando bailo el caporal, lejos muy lejos de ti Bellos momentos de acuerdo de las cosas que viví Bellos momentos de acuerdo de las cosas que viví Muchos amores dejé, todas llorando por mí Muchos amores dejé, todas llorando por mí Les dije que no me olvidé Bellos momentos de las cosas que viví